El caso del niño Abner, de seis años de edad, quien falleció el lunes en una alberca del colegio Williams, en el plantel San Jerónimo Lídice, allá al sur de la Ciudad de México. Ha sido, yo creo que ya a estas alturas ha sido ya muy comentado en la gran mayoría de los medios de comunicación, especialmente la reacción del director y del propietario de la escuela, Juan Camilo Williams, quienes pues primero negaron el acceso a los padres, a los padres del pequeño Abner, a las instalaciones, que después negaron todo tipo de información sobre cómo había fallecido el niño en la alberca del colegio. Tal parece, de acuerdo con las propias declaraciones de los alumnos de la institución, de los otros padres de familia, que no había nadie cuidando a los niños durante la clase de natación y que tal parece que Abner se ahogó. Es lo que dice, es lo que dice el acta de defunción, es lo que dicen las autoridades forenses respecto a la muerte de este pequeño niño de seis años, que se ahogó, asfixia por sumersión y que habría sido una de sus compañeritas quien habría intentado salvarlo sin éxito. Lamentablemente estamos ante un caso en el que una vez más se tergiversa la información para ocultar o para beneficiar a ciertos personajes. En esta ocasión, pues a una escuela privada, a un colegio particular, el colegio Williams, que sin duda alguna me recuerda mucho el caso del colegio Repsamen en 2017, durante el temblor, cuya directora está encarcelada precisamente por no haber dado las condiciones, no haber ofrecido las condiciones de seguridad de infraestructura del colegio que lamentablemente se que cayó, que se desplomó durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. Me parece muy, muy, muy parecido el caso, pero en esta ocasión vaya que hay aquí un problema grave porque se ha ocultado toda la información y aunque el gobierno de la Ciudad de México ya dio por lo menos la ayuda necesaria a los padres de Abner, todavía quedan muchas, muchas incógnitas. En un momento difícil para la sociedad mexicana en el que estamos viviendo mucha violencia, en el que estamos viviendo feminicidios, una ola de desapariciones que especialmente también ya pegan a nuestras infancias. Y ahora el caso del colegio Williams y el pequeño Abner, cuya justicia vaya, la explicación de por qué este niño se ahogó, dónde estuvo la falta, dónde estuvo la falta de atención hacia estos menores para que entonces en una clase de natación en un colegio privado un niño perdiera la vida. Así fue como los padres de Abner llamaron a las, a los medios de comunicación ayer por la mañana para enfrentar a los funcionarios, a la directiva del colegio Williams. No puede ser que sea un día normal, que les valga madre, yo soy el papá del niño. ¿Qué es la cara? ¿Qué es la cara? Mataron a Abner. No puede ser que la falta de que no esté. ¡Gracias! ¡No!? ¿Cómo es que... ¡Que se meorten aquí al marido! ¡¡Gracias! ¡Corre! ¡Corre! ¡¡ÚS! Este señor no sabe dar una explicación desde ayer. Este señor no los ha contactado, no los han explicado. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ya, 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 está, está. La escuela nunca nos contactó. Nunca fue para una escuela. La escuela nunca nos contactó, son las palabras. Esta última persona es el papá del pequeño Abner. Ahí estaba el abuelo de Abner, sus tíos, la mamá era la que gritaba. O sea, qué terrible. Imagínate nada más el hecho de que vayas y dejes a tu hijo a las 7 de la mañana y a las 9 te estén avisando que murió. Más bien les dijeron un percance en la alberca. Cuando llegaron se enteraron que habían muerto. Y lo peor de todo, al día siguiente, que fue estas imágenes, o sea, ayer por la mañana, cuando llamaron a los medios de comunicación para obligar al director del colegio Williams a salir a platicar con ellos, parecía un día normal, como si nada hubiera ocurrido en la escuela. Anoche el colegio Williams lanzó un comunicado de prensa en el que advertía un cierre parcial de actividades durante tres días, como muestra de luto, y que están colaborando con las autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México. Pero, sin duda alguna, ahí hay un caso de falta de atención, de falta de cuidado, porque los niños, de acuerdo con lo que se ha dado a conocer en las redes sociales, los niños advierten que no había ningún adulto cuidándolos en ese momento. Y cuenta, incluso en las redes sociales, el papá de Abner, que el niño, ese día en la mañana, le dijo que no quería ir a nadar. Ay, es bien triste, de verdad. Eso le dijo el bebé antes de salir, este pequeñito de seis años, antes de salir a la escuela, no quiero ir a nadar. ¿Qué iba a saber el papá de Abner? ¿Qué esto iba a ocurrir? Pero, sobre todo, ¿qué seguridad ofrece el colegio Williams o cualquier otra institución privada en este país para salvaguardar la vida de los niños? Y si no tienes el personal suficiente, no ofrezcas clases de natación, nada más por sacarle dinero a los papás. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.